Hola a todos los rockeros del planeta, soy Tony León de Rosa Negra. Os anuncio que el próximo jueves 19 de mayo vamos a estar en la emisión de radio Turbo Rock con José Andrés Rebollo. Vamos a presentaros el nuevo disco de la banda, un discazo llamado Madre. Espero que se os pase cortito las dos horas de programa y podamos hablar largo y tendido de toda la trayectoria y de los nuevos proyectos. Recuerda los jueves 19 de mayo en Turbo Rock. Nos vemos siempre rock, siempre.